Ya, esta parte me gustó mucho porque son juegos adaptados, está por ahí, metí que enfoque en el tablero del ajedrez, o en el ajedrez este, este es el kit, el cat, el gato. Ah, ok, aquí está un gato, en plástico, que pueden ver, las seis piezas del gato, para colocarla en diagonal, en horizontal o en vertical, tú vas moviendo las piezas, si se dan cuenta tiene una parte de abajo para poderla mover y hacer tu tiro. Y bueno, pues ese me gustó porque es un gato adaptado, por ahí también había un bingo, un bingo, este ajedrez me encantó, porque vean, ya trae adaptado. La parte baja de la pieza también para poderla sujetar, hacer la movida en el cuadrante correspondiente y colocar los peones, la reina, los alfiles y todo ya está adaptado. Miren, este es de madera, es bastante largo y me gustó mucho este ajedrez. Este lado también está un maravilloso dominó, que trae la parte trasera corrugada y en la parte frontal, muy a relieve, porque se sienten muy fácilmente las cantidades que traen. Aquí, por ejemplo, son dos, cuatro y cinco el del medio. Entonces, se siente perfectamente bien cuál es la cantidad que tiene la ficha para poder hacer tu tiro. Y este también es un dominó adaptado. Y pues bueno, hay un montón de cosas, libretas, hojas, regletas. Son camisetas, pues recuerditos, souvenirs, como playeras, sudaderas, tazas y pues cachorros.